Comenzamos conectando el capacitor electrolítico de 220 microfaradios a tierra mediante su pin negativo y a su vez conectaremos uno de los capacitores de 100 nanofaradios en paralelo con el capacitor electrolítico. El diodo ratificador 1N4007 irá conectado a voltaje mediante su pin ánodo y al pin positivo del condensador electrolítico mediante su pin cátodo. El regulador de voltaje 7805 irá conectado a su entrada con el pin positivo del condensador electrolítico. Su pin central es decir el pin GND irá conectado a tierra. Del otro lado del regulador haremos igual un arreglo en paralelo entre los otros dos condensadores restantes. Recordando que el condensador electrolítico de 47 microfaradios irá conectado a tierra mediante su pin negativo y a la salida del regulador mediante su pin positivo. Este pin positivo también irá conectado al switch para protoboard. Esta conexión será entre el pin positivo del condensador y el pin central de nuestro switch. Mientras que uno de los pines laterales, en mi caso el pin derecho, irá conectado al ánodo de nuestro diodo LED. El cátodo irá conectado a una resistencia de 330 ohms y esta resistencia será conectada a tierra. Conectando una fuente de alimentación de 9 a 18 volts, a la entrada de nuestro circuito el 7805 regulará dicho voltaje hasta llegar a los 5 volts. El switch nos va a permitir encender o apagar nuestra fuente de regulación sin necesidad de desconectar la fuente de alimentación. En la salida si se encuentra encendido arrojará 5 volts. Si se encuentra apagado arrojará 0 volts o un balón cercano, en este caso 49 milivolts. Espero que les haya gustado pero sobre todo les sirva. Un saludo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!